Pues si gente, ha salido el trailer multijugador de Black Ops 3 ¿Dónde ha salido de oro? Pues ha salido en la conferencia de Sony de la E3 ¿Qué significa esto? Si chavales, la exclusividad se cambia a Playstation 4 Y bueno, es básicamente esto, así que vamos a analizar el trailer Pues bueno gente, aquí empieza Peggy 18 y aquí vemos la primera imagen Como estáis viendo, paramos aquí, vemos que los jugadores caen desde el aire hacia una ventana Entran en una habitación, pero no entran con un salto normal de Advanced Warfare, un doble salto Sino que entran como flotando hacia abajo Esta es la diferencia entre el salto Thrust y el exosalto de Advanced Warfare Para toda la gente que piensa que esto es como un exosalto Continuamos el gameplay y vemos aquí las primeras cinemáticas y tal Os tengo que decir que salen casi todos los especialistas, uno a uno Así que vamos a empezar, paramos aquí cuando justo está apuntando nuestro personaje Aquí vemos la primera imagen del HUD de Black Ops 3 Y tiene un montón de cosas que explicar Arriba a la izquierda, minimapa La feed donde va a estar, va a seguir estando abajo a la izquierda Como de costumbre, que modo de juego está jugando nuestro compañero aquí Está jugando dominio Pero si os fijáis abajo, donde pone round 1 de 2 y donde sale todo el HUD del marcador Pone 200 puntos para ganar ¿Qué significa esto? ¿Qué significan 200 puntos para ganar? Pues en Black Ops 3 lo más seguro es que dominio sea diferente Sea a 200 puntos, no haya límite de tiempo y se cambien de bando cuando se llegue a 100 puntos Esto nos lo dijo por ahí por el mes de febrero o marzo el señor David Bonderhaar en su Twitter También vemos abajo, bueno, a la zona derecha de la pantalla Como están las rachas que podemos ver, creo que es un UAV Una especie de cazador bombardero y al final la racha, los nuevos perros de Black Ops 3 Esta máquina que cae de un helicóptero y es como una rueda que bate y te tritura totalmente Que más adelante sale en el trailer También, ¿qué podemos ver? Lleva un arma Manowar que salió ayer también Su customización en el Gunsmith Black Ops 3 Es un arma, creo que es un fusil de asalto Y también lo que sale es que tiene un Tomahawk equipado Que posteriormente lo utilizará Y abajo el circulito ese que estáis viendo ¿Qué es? Pues es su habilidad de especialista Este especialista es el especialista que tiene como arma los pinchos de la gravedad Que cuando se te activan, coges, saltas al suelo, pumba Y le metes un mazazo con los pinchos Y matas a todo el mundo que está cerca Porque hace como una especie de onda gravitacional Entonces, ¿cómo se consiguen nuestras armas de especialista? Como veis abajo a la derecha en el HUD Tenemos todos un círculo entero que va rodeado por una línea que está a punto de cargarse Donde encontramos en el medio nuestra arma de especialista Entonces, ¿cómo conseguimos obtener el arma de especialista? Simplemente el círculo se va rellenando solo Pero conseguimos que vaya más rápido Cuanto más puntos hagamos Por ejemplo, si hacemos una baja Se nos va a subir un poquito más Asistencia también Si por ejemplo tomamos una bandera Se nos subirá bastante más Depende mucho de los puntos que tomes Pero ya os digo que también sube solo Ahora mismo está a punto de cargárselo al tío Así que cuando haga un par de bajas Veremos como tiene su arma de especialista Continuamos, el tío se hace aquí la baja También tiene un tomahawk Que lo veis, le queda nada, nada, nada Para sacar al especialista Mete un tomahawkazo Aquí lo tiene ya La activa ahora mismo Ve a dos en el suelo Capturando la bandera Ve, pum, va Mazazo Y se los carga Continuamos el trailering game Con otro especialista Aquí está Con su super regminton Coge, tira Le mata uno de impacto directo Se carga otro Le queda nada para sacar La pistola aniquiladora Su arma de este especialista Que es una bestia Coge, ve aquí Se hace una triple, una quad feed Y se los carga a todos Continuamos con otro especialista Más Aquí está Se mete por la pared Haciendo el super nuevo movimiento Coge, la saca Saca y activa Su super habilidad Que es el arco Y fijaros Que puto amo Dos, tres Y cuatro Se carga cuatro Y revienta a todo el mundo Otro especialista más Vamos a coger un poquito de velocidad Aquí vemos a este tío Que coge Tira su super carga de choque Por favor que no vuelva Pero sí, parece que sí UAV listo Aquí va a hacer el super salto Thrus Que parece como que Se queda un poco en el aire Le queda muy poquito Para sacar su habilidad Que creo que es la de Detenerse en el tiempo O volver atrás en el tiempo Veis aquí el tío Que salía en el otro Taylor Corriendo por la pared Por las cascadas Viene otro tío Y le mata con una pistola eléctrica Siguiente especialista El tío De la máquina De muerte Que le sale del brazo Se carga dos Le queda poquito Ya estáis viendo Le queda escasa Una baja más La consigue Saca el brazo magnético Que es brutal Tira una pistola Y ahora lo activa Veréis Impresionante Se le convierte el brazo En una torreta Y revienta Este es el soldado El especialista Robot Se hace aquí Una triple Vemos aquí como cae El avión con la racha Tío Así volando por debajo Por debajo del agua Robots cayendo del aire Esto ya es brutal Cae aquí un vigil Genstrom Ya está Vamos a analizar un poquito Los últimos pasos Pero antes Veis aquí que sale El gunsmith Antes de que acabe el trailer Sale un poquito aquí el gunsmith No me apetecía analizar todo Pero aquí estáis viendo el gunsmith Que es brutal Vale Es absolutamente brutal Pero bueno Vamos a analizar un poquito Lo que ha pasado Aquí podemos ver El segundo especialista Después del que ya hemos analizado El primero El de los drones De pinchos gravitatorios Como estamos viendo aquí Con su pistola aniquiladora Este es el logo Que sale abajo a la derecha Cuando lo conseguimos Este es el logo Que te enseña Cuando lo vamos a activar Y aquí está la pistola La verdad es que revienta muchísimo Vamos a pasar con el segundo especialista Que estamos viendo El del arco Ahí está su logo Aquí está lo que te sale Para activarlo Y aquí estamos viendo El arco en acción Que aparte de matarte un tiro Como un arco normal Actúa como una ballesta Y si lo pones en un sitio Tarda un poquito Pero explota Como estáis viendo aquí Mata a este tío Pone un pinchito en el suelo Pumba Y les explota Mucha atención chicos A este especialista Porque aquí podemos observar El especialista Con la habilidad más liosa O sea la habilidad de glitch Que te permite Volver atrás En el tiempo No pero Al lugar donde estabas Unos segundos antes Ahí habéis visto el logo Y veis como el tío este va aquí Abajo a la derecha Sale como Aún le queda un poquito Para recargar La habilidad Está a punto de recargarla Y mucha atención Ahora muy atentos Le queda una baja Coge Se carga a este Se la activa Salta a la pared Alguien le dispara por detrás Activa la habilidad Se teletransporta A donde estaba antes Y se lo carga Vamos a verlo otra vez Justo cuando están disparando Por la espalda Se activa la habilidad De volver a donde estaba antes Vuelve y le mata Ya que la ha hecho De la 13-14 Continuamos con el último especialista Aquí tiene el arma Llamado Skiche O algo así Que es la de la torreta Que le sale del brazo Como estamos viendo Ahí está el logo Aquí está lo que te sale Para activarlo Y aquí está El propio arma en acción La activa Si te se convierte El brazo En un super robot Con 200 balas Una máquina de muerte Que revientan Cantidades industriales Como veis aquí Una triple Así como nada Obviamente No se iban a olvidar De incluir habilidades Y armas ocultas Así que bueno Aquí estamos viendo Uno en una piscina Abajo agua Que como estáis viendo Tiene una cosa De un ojo Abajo la izquierda Abajo la derecha Perdón En la zona de la habilidad O del arma Tiene un ojo Ya os digo Que cada especialista Tiene una habilidad Y un arma No se pueden elegir Las dos cosas Antes de la partida O eliges la habilidad O eliges el arma La mayoría de este gameplay Hemos visto que ha elegido Armas Pero también vemos este Que tenemos aquí El ojo ¿Qué significa este ojo? Hay dos posibilidades Según la información Que se filtró hace tiempo Puede ser el ojo del toro O la visión pulso La visión pulso Es del especialista Que tiene el arco Y bueno Pues el otro El del toro El ojo toro Es el del especialista Que tiene como arma Un francotirador Que revienta muchísimo Así que no está muy claro eso Lo dejo ahí Puede ser cualquiera De esas dos Y también hemos visto Aparte de ese El del ojo También hemos visto un arma Que no tampoco sabemos Muy bien cuál es Es un arma que electrocuta Se filtró un arma Que lanzaba Un lanzallamas Puede ser que lo hayan cambiado Y que sea un arma Que electrocute En ese caso En el caso De que sea un arma Que electrocute Sería el arma este Que se llama Plasma No perdón Flamethrower Pero bueno Eso tampoco sabemos Mucho lo que es Solo sabemos que hay Otra arma de un especialista Que electrocuta Que lanza rayos Que electrocutan Así que serían Esas dos cosas Las últimas dos Ocultas Respecto al trailer Respecto a armas Ventajas Habilidades Todo lo demás Equipo Y también Medallas Y todo eso Han salido un montón De información Tengo un montón De información Para Bueno pues para Explicaros Y para analizar Pero tampoco quería Que este vídeo Se hiciese demasiado largo Es un trailer Más o menos Donde podéis ver Lo básico Como anda por las paredes Como es el movimiento Como es el HUD Como son los personajes Y todo esto Y quería dejarlo Muy claro Espero de verdad Que os haya gustado Si queréis que haga también Un vídeo Explicando todas las ventajas Lo más seguro También todas las medallas Que han salido Todo el equipo Y todo lo que tenemos De rachas también Decidmelo por los comentarios Sin ningún problema Yo creo que lo podría hacer También deciros Que si os ha gustado Dejar un buen me gusta La verdad es que Los vídeos analizando Cuestan un montón Y también más Si la competencia está ahí Y quieres ser De los primeros en subirlo Yo creo que ha salido Bastante bien Espero que os hayáis Entendido de todo Personalmente Me encanta este Call of Duty Tiene una pinta brutal Pero brutal Impresionante Y además Todo lo que saldrá También deciros Que la exclusividad Va a ser en Play 4 Lo más seguro Es que yo me pase A Playstation 4 también Y deciros Que la beta Va a salir en agosto Antes en Play Todo a partir de ahora Va a salir antes en Play Play 4 y Play 3 Lo más seguro Un mes antes Exclusiva para la Playstation Es básicamente todo esto También ha salido Un montón de cosas Del Gunsmith al final Un montón de armas Para customizar Pero bueno Eso también creo que Lo podría tratar en otro vídeo Así que nada Es básicamente esto Deciros que si os ha gustado De verdad Dejar un buen me gusta Pasar este vídeo Y vamos Porque Black Ops 3 Está a tope Hasta la próxima chavales Y vamos a ver Y vamos a ver